Si como no vamos a enviar un saludo allá para los primos allá por Houston, Texas También un saludo allá para las cuarterías allá por San Vicente Centenario Allá para el amigo Luis Y también en especial para el amigo Joel Molina allá por San Fernando Cotepeque Para ellos este gran saludo Voy a morirme a mi modo con un revertón de lujo Y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvos para despedirme a gusto También quiero que me vele en la cantina del pueblo Y que mis barbis me lleven una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer borracho Y quiero que mi velorio que sea el reventón de baño Barra libre para todos para ponerle a dos manos Y no se me aburracho ¡Ay no más! No quiero que me echen porras Ni que me hagan un corrido ¡Ay qué buen cual era el compadre! Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo ¡Ay ya los espero compadre! No más no se tarden tantos Para aventarnos las otras Y seguirnos palandeando Saben que no hay vuelta de otra Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer borracho Y quiero que mi velorio que sea el reventón del aire Barra libre para todos para ponerle a dos manos ¡Sí, me mentira!